adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Penúltima semana de pagos en las pensiones del bienestar y te vamos a decir quién cobra el día de hoy, 15 de enero del 2024. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y continúan los pagos en las pensiones del bienestar conforme al calendario que fue difundido por la Secretaría del Bienestar, el cual está vinculado a la primera letra del apellido de los derechohabientes. Este calendario abarcará del 3 al 26 de enero y continúa conforme a lo siguiente. El día de hoy, 15 de enero del 2024, podrán cobrar las personas cuyo apellido empiece con la letra L. Repetimos, la letra L. Es muy importante señalar que el día de mañana y también pasado estarán cobrando su pensión las personas cuyo apellido empiece con la letra M. Recuerden que pueden cobrar su pensión en los cajeros del Banco del Bienestar y también en ventanillas, eso sí, llevando su tarjeta y su identificación oficial vigente. Y también pueden utilizar su tarjeta en diversos establecimientos, siempre y cuando tengan una terminal bancaria de punto de venta. Si quieres conocer tu saldo, tienes que llamar a este número telefónico, el 800-902-1000, o bien utilizar tu aplicación del Banco del Bienestar. Para saber cómo utilizar esta aplicación, te dejamos el video que ves en estos momentos en pantalla. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima. adultosmayores.online, la web del adulto mayor.